Saludos a todos. En este vídeo, les contaré sobre la secuencia cronológica de la serie de televisión que jugó Engin Aglurek y la transformación de Engin Aglurek. Antes de pasar a nuestro vídeo, si dices que amo mucho a Engin Aglurek, y quieres estar al tanto de todo sobre él, comparte nuestro vídeo y comenta. Comenzamos nuestro vídeo con la primera serie de televisión de Engin Aglurek, Foreign Amad. Engin Aglurek aparece en esta serie con el personaje de Kadir. El padre de Kadir se dedica al negocio del baklava, que es su profesión, y su único deseo es casarse con Nafl, la hija del amigo de su padre. Después de esta serie, Engin Aglurek participó en la serie de televisión, que es el crimen de Fatma Gul, que lo dará a conocer en el mundo y creará una amplia base de fans. En esta serie, vemos a Engin con el pelo largo. ¿Crees que es más carismático cuando su cabello es más largo o más carismático cuando es corto? Dejo la decisión en sus manos, y me gustaría tocar el tema de la serie de televisión Crime de Fatma Gul. En la serie, se representa la historia de Fatma Gul, que fue violada por cuatro hombres, y obligada a casarse con uno de los violadores, y Kerim, que se vio obligada a casarse con él. Cuando Fatma Gul se enteró más tarde de que Kerim no la violó, el amor comenzó a formarse entre ellos. Después de esta serie, Engin Aglurek aparece con la película Elite September Affair. Vemos a Engin con el personaje de Tekkin en esta película. Recordemos brevemente la trama de la película. Con una vida en la que todo va bien, Elul olvida el último mes de su vida tras un lamentable hecho. Aunque todos a su alrededor, todos sus amigos y familiares le dicen que está bien, Elul sospecha que algo anda mal. Completamente inconsciente, va abozcada, solo escuchando sus instintos, y ahí por casualidad se encuentra con un hombre extraño al que nunca conoció. Este misterioso extraño le dice a Elul que debe recordarse a sí misma, y que ella es el hombre del que se enamora. Después de esta película, vemos a Engin en la serie Kara para Ask, donde es una pareja magnífica con Tuvabuyu Kustum, y ha aumentado la base de fans en el mundo. En esta serie, vemos a Engin con el personaje Omi. Es más carismático con o sin barba, espero tus respuestas en la sección de comentarios. Recordemos brevemente el tema de la serie Black para Ask. Esta es la historia de dos personas que, a pesar de ser extrañas entre sí, tuvieron que compartir el mismo destino cuando perdieron a sus seres queridos. El destino de Omer, que sacrificó a su amada prometida un asesinato, y Elif, que se entera de que su El Padre Perfecto es en realidad una mafia que blanqueará dinero que se cruzará tras estas dos pérdidas. Después de esta serie, Engin se había convertido en un actor con una base de fans en el mundo y, por supuesto, era el rostro codiciado de la serie. Después de la serie de Engin Karapara Ask, protagonizó la serie Hasta morir, donde compartió el papel protagónico con Farih Yevzen. Recordemos brevemente esta serie. Veremos la dolorosa vida de Dagan, quien perdió los mejores momentos de su vida, sus sueños, su futuro y la mujer que amaba por un crimen que no cometió y fue sentenciado a cadena perpetua. En la serie Farih Yevzen, el abogado que quiere deshacerse del sentimiento de culpa que se ha incrementado durante años, y por lo tanto acaba con la vida de Dagan se presentará ante el público con el personaje Selby. Después de esta serie, Engin tomó un papel en la película llamada Children's Health Toilu. En esta película, Engin aparece con el personaje de Kerem. Recordemos brevemente la trama de la película. Se trata de una película sobre el proceso de purificación del diseñador de interiores Kerem, que intenta superar el trauma de un accidente de tráfico, con una curandera y los aldeanos. Engin está frente a sus fanáticos con otra película después de esta película. El nombre de nuestra película es Viraz Kiki Hayat. Engin interpreta al personaje de Umut en esta serie. Bergüzar Korel acompaña a Engin en esta película. Recordemos brevemente la trama de nuestra película. Cuenta la historia de un hombre que se ve arrojado en diferentes direcciones con sus selecciones sobre un tema simple. Umut es un director independiente que intenta hacer sus propias películas. La vida de Umut, que vive con su perro en moda, se vuelve completamente diferente con la decisión que tomará una noche. Cuando el joven decide salir con su perro, sin saber que su vida cambiará, tiene la oportunidad de conocer al amor de su vida. Avanzando sin saber qué es lo correcto entre las infinitas opciones del amor y la vida, Umut conoce a Denis, un arquitecto exitoso. Cuando se decide por la otra opción, comienza la secuencia de eventos que harán que se arrastre el borde del abismo. Engin volvió a la serie, en la que se tomó un descanso durante mucho tiempo, con la serie Sefiris Dotter. Neslian dejó la serie debido a problemas de salud, y Tuvabuyukustum fue incluido en la serie en lugar de Neslian. También mencionamos en nuestro vídeo que Tuvabuyukustum y Engin cara para as que estaban en perfecta armonía en la serie. Incluso Tuvabuyukustum declaró en una entrevista que dio en abril de 2020 que me gustaría jugar con Engin nuevamente. El tema de la hija del Sefir es el siguiente, Sankar, el hijo de una mitad Gariban, se enamora de Nare, la hija de un embajador que llegó a Bodrum de vacaciones cuando aún era un niño. Estos dos niños opuestos se alman mucho y luchan por su amor durante años. Al final, la niña huye hacia el niño, pero la noche en que se encuentran, Nare desaparece repentinamente. Nadie lo vuelve a ver. Algunos dicen que se cayó al mar, murió, algunos dicen que la hija del embajador huyó a Europa. Un amante también les quema una canción, y dice que la hija del embajador se convirtió en un pájaro de varios colores y voló. Así, la infeliz historia de Nare y Sankar se convierte en una hipópea. Nueve años después, la hija del embajador, que desapareció en una noche de bodas, aparece en otra noche de bodas. Además, esta boda es la boda de Sankar y le trajo a su hija. Las fotografías de Engina Yurek, protagonista de la serie de televisión Foreign Groom en 2004, crearon una nueva polémica. La nueva imagen del actor se comparó con las fotografías tomadas en esos días, y Engina Yurek afirmó que tenía cirugía de oreja prominente. Engina Yurek, a quien supuestamente le corrigieron las orejas quirúrgicamente, recuperó su apariencia actual. Ahora os dejo con los vídeos de Engina Yurek, cuídate. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!